Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención esta noticia. El gobierno destina 138 millones a publicidad institucional y vuelve a ser el mayor anunciante. Señora Rubio, ¿qué opina usted? Bueno, pues que está comprando de nuevo a los medios. Creo que el gobierno no debería gastarse en publicidad institucional tantísimo dinero. Es una cosa que es parte de este régimen de subvenciones que nos ha llevado a que la prensa ya no sea libre porque pertenece al gobierno. Y la segunda cosa, a que la prensa ya no se acostumbre y no sea capaz de vivir sin esas ayudas. Es que nos hemos convertido en un país de subvenciones y eso nos quita toda la libertad. Entonces, pues bueno, pues es que Sánchez está lo que está. Por eso a mí me da mucha risa lo de Sánchez se va a ir. No, no, no. Sánchez va a tener a los medios aplaudiéndole. ¿Usted cree que Sánchez va a estar toda la vida de Moncloa? Pues al paso que vamos y si no lo sacamos de ahí, me temo lo peor. Porque entre los pucherazos y que desde luego él no se va a ir, pues lo tenemos crudísimo. Lo tenemos crudísimo. Por eso es tan importante medios como estos y que esté al vice y que toda la gente que está dispuesta a contar lo que está pasando, pues haga el esfuerzo. Porque naturalmente todos los que van a recibir ese dinero no esperemos que cuenten ni una sola de las verdades que no le interesen al gobierno. Señor Bermejo, ¿hay que apoyar a los medios de comunicación de la forma que está apoyando Pedro Sánchez o directamente esto ya está creando un caldo de cultivo para manejar la opinión pública y crear ese caciquismo mediático? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el gobierno, el Estado en este caso, tiene unos clientes que somos nosotros y entonces se hace publicidad de las cosas. Y utiliza el dinero de todos para hacer esa publicidad. Pero yo creo que esa publicidad tendría que ser gratuita en el caso del Estado. Es decir, yo creo que los medios de comunicación, primero, no deberían recibir dinero del Estado, sino que deberían tener la obligación de publicar cosas relacionadas con el bien, los públicos. Pero además no deberían depender de la publicidad, que es lo que normalmente hacen. Yo creo que los medios de comunicación deberían tener esa función social única y exclusivamente de información, pero estar financiados por otras actividades económicas, que eso es lo que de verdad les haría independientes. No depender de los publicistas, porque si se enfadan los que te dan la publicidad, entonces se cargan el medio. Y uno de esos es el Estado.